La patria, pero de inmediato nos vamos a trasladar con Mariana Mata, la Vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Adelante. Saludos amigos de Venezolana de Televisión. En efecto, hace pocos minutos la Vicepresidenta Ejecutiva de la Nación, del C. Rodríguez, sostuvo un encuentro con gobernadores y alcaldes bolivarianos de nuestro país. De inmediato vamos a escuchar detalles acerca de este encuentro. Muy buenas tardes. Hemos tenido una extraordinaria reunión de trabajo con los gobernadores y las gobernadoras patriotas de Venezuela. Con una agenda de trabajo centrada en el área productiva de alimentos. Bueno, hemos revisado todo lo que es el nuevo sistema para la distribución de los CLAP, de los 6 millones de familias que son atendidas por este extraordinario programa social que instauró el presidente Nicolás Maduro y el comandante Hugo Chávez contra la guerra económica. Aquí estamos, todos unidos y todas unidas, para garantizar los alimentos a nuestro pueblo. Vimos el nuevo sistema de entrega de los CLAP a través del registro BQR en el sistema patria. Una extraordinaria herramienta tecnológica a favor de la entrega directa de los subsidios del gobierno revolucionario para nuestro pueblo. De igual forma, centrada en la agenda productiva, el gobernador del estado huárico dio la buena noticia que este jueves estaremos inaugurando Expo Huárico, donde vamos a mostrar todas las potencialidades productivas de este importante estado productor de nuestra Venezuela. Allí vimos también, desde la perspectiva regional, los proyectos productivos, el aporte que dan todas las regiones de nuestro país para consolidar el sistema CLAP, para consolidar el plan de entrega de proteínas para nuestro pueblo, donde tres importantes proteínas como carne, pollo, huevo, son entregados directamente a sectores más vulnerables de nuestra población. Bueno, hemos visto, hemos hecho esta agenda de trabajo tan importante justamente para lo que es el abastecimiento de alimentos en nuestra población frente al ataque despiadado del gobierno de los Estados Unidos por congelar nuestro fondo, que es para adquirir medicamentos, para adquirir alimentos, frente al ataque despiadado de sus gobiernos satélites que pretenden impedir la llegada de los alimentos a nuestro país. Bueno, aquí está una Venezuela productiva, aquí está una Venezuela unida diciéndole a toda Venezuela, a toda nuestra patria, nosotros unidos, los venezolanos y las venezolanas, vamos a garantizar el desarrollo socioeconómico de nuestra patria. No necesitamos ningún tipo de interferencia. Bueno, por ahí anda el autoproclamado fake diciendo que por 20 millones de dólares le vendió a los Estados Unidos de Norteamérica. Mire qué barato sale este muchacho. 20 millones de dólares entregó el Ezequivo. Por 20 millones de dólares pretende entregar nuestra zona económica exclusiva, territorio de Venezuela, al igual que el Ezequivo. Por 20 millones de dólares pretende cubrir ayuda, supuesta ayuda humanitaria en alimentos para apenas 10 mil personas. Es una grosería de la extrema derecha venezolana que con esta farsa, que con este show barato que han montado, pretenden la intervención militar de Venezuela, la invasión de Venezuela, la guerra en Venezuela, con, salió muy barato este muchacho, por 20 millones de dólares. Allí vemos la farsa de la derecha extremista venezolana que busca la destrucción de nuestro país. Afortunadamente son y seguirán siendo una minoría en nuestra patria. Afortunadamente el pueblo de Venezuela sabe dónde está la verdad. Y yo quiero referirme a esta supuesta ayuda humanitaria del show barato que están montando en nuestra frontera. Fíjense, aquí dicen, llegó a Colombia primer envío de ayuda humanitaria. Dos camioncitos. Con eso un jefe de calle CLAP no atiende ni una parroquia. Es una grosería lo que se pretende con esto. Pero nosotros sabemos que detrás de esa supuesta ayuda humanitaria que no califica para Venezuela, nosotros sabemos que detrás de eso lo que está es la intención de intervenir a Venezuela. Y a la historia me quiero remitir. En 1986, cuando se dio la intervención de Nicaragua, aquí hay una noticia, nos remitimos a la historia, Estados Unidos camufló armas como ayuda humanitaria. Los supuestos camiones de ayuda humanitaria lo que estaban llevando eran armas a los contras para derrocar al gobierno legítimo de Nicaragua. Esa es la verdad. Lo que está detrás de este show barato es procurar la intervención de Venezuela. Y además, bajo una falsedad de una supuesta crisis humanitaria. Nosotros le decimos que lleven esos dos camiones de Colombia, que están allí, se los lleven a la Guajira colombiana, donde diariamente mueren más de 20 niños por hambre, desnutridos. ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos no llevó ayuda humanitaria al pueblo de Puerto Rico luego del huracán, que lo que vimos fue la tenebrosa imagen del presidente Donald Trump tirando, volando por los aires, papel toalé? Es un insulto a los pueblos. Lo que se pretende hacer con este show barato como así, debidamente lo ha calificado el presidente Nicolás Maduro. Pero además, algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada. Es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria. Y así como introdujeron armas para los contras en Nicaragua en la supuesta ayuda humanitaria, igualmente pretenden hacerlo con armas biológicas que constituyen esta comida envenenada y contaminada que han enviado como supuesta ayuda humanitaria para Venezuela. Pero bueno, afortunadamente, aquí está el gobierno del presidente Nicolás Maduro, un gobierno revolucionario, sus gobernadores, su gobernadora. Aquí están trabajando unidos con todo el pueblo de Venezuela para garantizar nuestros alimentos, para el desarrollo potencial de todas las áreas productivas que tiene Venezuela. Y por eso el 15 de octubre, cuando el presidente Maduro lanzó las regiones productivas, inmediatamente los gobernadores y las gobernadoras se pusieron a trabajar en una canasta productiva de qué puede aportar cada región productiva a esta canasta para todo el país. Así que bueno, esas son las buenas noticias para nuestra paz y para Venezuela. Nada nos sacará de este camino, ni muchísimo menos habrá ni intervención ni guerra para nuestro país. Lo que hay es paz, tranquilidad y en eso estamos y hemos apuesto todos los venezolanos y las venezolanas nuestra vida. Hoy, en el Día de la Juventud, inspirado de ese espíritu rebelde, libertario, independentista, de nuestro José Félix Rive, de toda nuestra juventud, nosotros marchamos juntos hacia la Venezuela positiva, hacia la Venezuela potencia y a la Venezuela productiva. Muchísimas gracias. Bien, escucharon declaraciones de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, quien ha dado detalles acerca de esta reunión que sostuvo con gobernadores y alcaldes de nuestro país, en donde han revisado cómo será la nueva distribución de los alimentos CLAP, también calificaba como un show la supuesta ayuda humanitaria que intenta enviar el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país. y se además denunció a estas acciones a lo largo de su discurso. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento y con ella retornamos. El pase al estudio venezolana de televisión. Adelante.